En este proyecto primario se tienen pensado construir cuatro habitaciones dobles, pero bueno, eso es algo que estamos evaluando junto con la gente de aquí del hospital para tratar de al menos poder construir dos habitaciones más, que creemos que las dimensiones y la forma en que se tiene previsto construir se puede llevar adelante. Lo que obvié, que no es menos importante este proyecto primario, también tiene previsto una ampliación a futuro, un crecimiento a futuro, obviamente, por cuestiones de que, bueno, esta es una primera parte y la idea es que la construcción, después si lo ven aquí en el plano, es la que está dibujada o pintada de color gris con un borde negro, esa sería la previsión de ampliación a futuro, que sería aquí en la espalda nuestra donde termina esta construcción, que estaría orientado de norte a sur, pero la nueva construcción que se haría es la que vamos a hacer, si Dios quiere, desde oeste hacia el este. Lo antes posible que lo podamos llevar adelante es la intención que tenemos. Ahora, una vez que esto ya se convierta en un proyecto ejecutivo, tenemos que llevar adelante las acciones administrativas para lo que es la compra de materiales, de la contratación de los albaniles y algunas otras cuestiones puntuales para poder dar inicio a la obra, así que lo antes que podamos hacerlo, lo vamos a hacer, no queremos dar, obviamente, una fecha probable porque tenemos que esperar, como dije, el proyecto ejecutivo final para poder comenzar, pero como dije en mi exposición anterior, para nosotros es una prioridad absoluta, así que vamos a poner todo el esfuerzo para lo antes posible poder comenzar. En realidad, esto es, como dijimos, un proyecto primario, que es donde nos informan a nosotros, luego de haber evaluado la documentación que nosotros enviamos a la provincia, cómo desde la infraestructura hospitalaria y la dirección provincial de arquitectura, nos informan cómo sería el proyecto. Ahora nosotros podemos trabajar para tratar de lograr, a consideración de ellos, una modificación, como por ejemplo puede ser lo que dije recién, de ver de ampliar las habitaciones, que sean al menos dos habitaciones más. Una vez que estemos de acuerdo, ahí ya se pasa a hacer un proyecto ejecutivo, que eso es lo que nos autoriza a nosotros poder comenzar con la obra, por eso queremos tratar de que esto lo pongamos de acuerdo lo antes posible para poder elevarlo y de ahí poder comenzar lo antes posible con la obra. Todo va a depender de cómo quede el proyecto ejecutivo final. Si tomamos en cuenta la superficie que abarcaría esta construcción, estamos más o menos calculando que va a superar los 35 millones de pesos, así que bueno, obviamente debemos esperar eso, pero rondamos y estimamos que va a estar dentro de esa inversión. Obviamente, como dije anteriormente, la idea es construirlo con recursos propios de los sancarlinos. Obviamente que vamos a hacer gestiones ante la provincia, porque vuelvo a reiterar, la salud es prioridad y es incumbencia pura y exclusivamente de la provincia, pero no por eso nosotros vamos a dejar de llevar adelante acciones para mejorar, como dije, la prestación de la salud pública aquí en nuestra localidad. Obviamente que tenemos que tener el visto bueno de ellos, para que una vez que estemos de acuerdo poder comenzar a trabajar y bueno, gestionaremos los fondos necesarios para poder comenzar con la obra lo antes posible.